¡Ey, mordodos! Soy el nombre de Minecraft, aunque llegamos en el modo de juego de Crazy Worlds Estamos aquí en el modo de juego de un jugador eh, Lucky Mode no sino, no, no, en modo normal vale, cogemos por aquí el Iron, ahí lo llevas por aquí, what, lul vale, nada, no coge nada vale, rompemos aquí esto, esto también ahí lo llevas, rompemos por aquí para coger un poco de Iron de Iron yo siempre recomiendo coger 32 ni más ni menos porque con 24 te haces la armadura full Iron y luego con los otros 8 que te sobran pues te haces el arco que te hace falta además también tienes que coger 6 de esto y el oro es súper importante para la espada e intentar coger una poción de regeneración al principio, vale, esto por aquí esto por allá, ahí lo llevas, me estoy saltando materiales, pero tranquilos que ahora los cojo vale, ahí lo llevas el oro cuando lo coges te debería dar también experiencia pero no te lo da porque, claro, aquí te lo dan en material, pero en el modo normal, mundo normal de Minecraft survival, pues te lo dan en para que tengas que cocinarlo por eso no te da experiencia sino que te lo da la experiencia cuando lo sacas del horno y como aquí te lo dan ya normal, pues por eso no te lo da creo, el Iron tampoco me lo da así que nada vale, lo que sí que te lo da es el reston eso está bien porque ahora dentro de nada ya voy a ser nivel 1 no hay nada más por aquí y eso está bien porque así no tengo que gastar tantas botellitas además el reston lo cojo para pociones o sea, para pociones y también para botellitas de experiencia un poquito más de esto ahí lo llevas un cofre oculto por aquí que bueno, bloques y flechas está bastante bien y ya está no hay nada más, vale, un poquito más de Iron a ver si conseguimos encontrar algún sitio oculto que me va a dar a mí que no pero bueno vale, espérate porque por aquí por aquí esto aparece esto aparece esto aparece y si esto parece plátano es vale, vale, vale aquí hay un poco de oro a ver si hay oh, what, lol eh, no tío, me dejas moverme del sitio bueno, pues que se va a hacer rompemos aquí a ver si me deja vale, vale, ya puedo perfecto y a ver si encontramos otro sitio oculto estaría muy guay porque me falta uno de oro para una poción de regeneración pero me va a dar a mí que no voy a subir ya para arriba en plan súper rápido faltan dos minutos y a ver si conseguimos pues coger bastantes cositas del aldeano en plan chetarnos y tenemos suerte en la mesa de encantamientos vale, esto por aquí y esto por allá eh, poción esto no esto de regeneración no puedo claramente porque no tengo oro suficiente no tengo oro, no, no tengo reston eh, por aquí la armadura vale, ahí lo llevas, ahí lo llevas los pantalones me faltan el arco y tengo suficiente para 32 flechas perfecto está en el número 5 y ahora lo ponemos aquí espérate porque me tengo que tirar las pociones o sea, las botellitas ahí lo llevas protección bien, perfecto no, esta espada no afilado no, tío perdizpilo guau que es perdición de los antrópodos tío lol pues si perdición de los no, vale y rompibilidad que pocho tío a ver aquí me toca lol ¿por qué? eh, no me deja tío no entiendo por qué pero bueno vale tío, es que perdición de los antrópodos no creo que sirva para nada aquí tengo protección el único encantamiento junto con este del casco y aquí protección perfecto y rompibilidad me ha tocado ¿sabes? vale aquí que puedo hacer ya está no puedo encantar nada más esto por aquí esto por allá el pico o no, no mejor el H el pico por aquí y ahora pues ya está perdición de los antrópodos no te aumenta nada el daño la verdad es que no me sirve para nada vale ostras no sabía que ya iban a caer las murallas pero no faltaba un minuto ¿qué puedo? esto cuesta una cabeza esto también esto no puedo y ya está en la cual ya lo tengo y va pues nada vamos a esperar lo mucho que podría hacer sería coger unos pocos bloques más aunque ya tengo bastantes y vamos a intentar ganar claro que sí aquí en el modo de juego normal de un jugador solo ya os traeré una partida en teams vale ahí está esperate cojo este bloquecito bueno estos dos mejor dicho ahí lo llevas y esperate porque aquí me he dejado uno que no sé por qué no lo he cogido ahí está lo pulo perfecto vale pues nada primero caen estas dos murallas luego las rojas ya sabéis como va el min juego dejamos 15 jugadores yo esto es la tienda o es un jugador la tienda la tienda entonces podríamos por aquel no voy a ir yo espero ir mejor ah vale aquí creo que no hay nadie entonces voy a ir a por este tío este sería la tienda ¿dónde está la gente tío? solo veo aquel tío o aquel también es la tienda no estoy viendo ni al tato tío flipo vale un segundo y lol que me viene ya por mí vale compañero ojalá tengas afilado y me quedo yo con tu espada espérate porque este tío me viene a hacer la rapiña a ver si puedo contra él me atacan los dos a por mí me atacan los dos tío me atacan los dos a mí no 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 por favor no los dos a por mí no a ver vale no viene no viene tengo que recubrar un poco de vida vale el tío está allí eh el tío está allí es que venían los dos a por mí chicos no podía hacer nada tenía que vivir un poquito uno por delante y otro por detrás los compañeros que tengo le dan le dan le bajan la vida perfecto espérate 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 no no ama ahí viene 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 espérate porque aquí hay que jugar con él porque me he hecho daño vale espérate porque lo tengo ahí el señor vale a ver si se come unas ricas flechas tiene una espada de diamante con encantamiento uff vale le di le retrocedí vas a venir compañero ¿estás seguro? pilla pillas pillas perfecto el mate vale por aquí tenía esto y esto que tenía nada pues espérate si la tengo por aquí y esto vale afilado 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 perfecto ojo compañero la comes bien se la comió ahora por aquí esto más flechas perfecto perfecto tengo poción de regeneración contadlo vale ¿dónde está? vale está allí me la tiro aquí sin que me vea perfectísimo vamos a por él con el afilado pvp pvp vamos te mato te mato compañero vale tiene partículas de algo le esquivo la flecha perfecto le vengo por aquí le hago todo el lío y no no uff chaval me ha enganchado uy perdón perdón me ha enganchado ahí un combo brutal y me está abogando tío y he conseguido salir de él por suerte no sé por qué pero bueno vale me falta reston para esto me compro más manzanas por aquí también me falta reston tío maldito reston a ver si hay por aquí yo voy a decir que no pero bueno vale me voy a ir comiendo una manzana porque quedan 14 segundos esto por aquí ahí lo llevas que podré comprar más pues nada vale pues no voy a ir a saco paco porque tengo afilado tengo protección en algunos encantamientos pero no voy excesivamente chetado como se podría decir me gustaría tener una espada mejor vale aquí tenemos a este tío voy a ir a por él aunque tenga espada de o sea pantalones perdón vamos 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 me dio la flecha a ver si conseguimos darle vale lo maté lo maté lo maté lo maté pero hay que huir porque me viene este tío a ver si le conseguimos dar ahí unas cuantas flechas vale espérate un poco compañero mío que tienes que pillar sea como sea me como la manzana espero que no me venga el otro a hacer la rapiña vale el tío se va por abajo vamos a ir a por él vamos a ir a por él porque voy super chetado vamos lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí lo tenemos aquí y muerto chaval que con vaco espérate porque por aquí me puedo equipar esto y rompibilidad protección de los trompos afilado afilado y nada más vale que hay a ver un casquito vale vale ahora si que iré super chetado vale más afilado más poder eficiencia 3 espérate que voy y tiro el casco lol gané what what gané vale pues vamos a ir a otra otra partida esta ha sido bastante rápida y what the fuck en serio he ganado lol vale pues nada vamos a ir a la siguiente de crazy walls y a ver si también conseguimos hacer algo rico y en plan épico vale chicos vamos a jugar la segunda partida aquí en el mapa este del desierto como se llame vamos a coger un montón de restones y estamos ahora en el modo de juego del lucky lucky blocks o lucky island lucky island como decirlo tío en el lucky mode vale un montón de restos súper importante no sé para qué servirá ahora no me acuerdo muy bien ostras por aquí hay la esmeralda la esmeralda recordá que te da un montón de experiencia vale por aquí súper importante también esto para hacer unos arquitos ahí lo llevas ahí lo llevas la esmeralda subo la esmeralda te da un montón de nivel más o menos un poquito más que el resto vale me ha salido un algo de minear eso lo pongo en el suelo y me da algo aleatorio vamos a coger por aquí cositas vale un poquito de esto ostras cuánto oro que hay tío ojalá esto estuviera en el modo normal vale me ha salido otro de esos por aquí hay una esmeralda la cogemos me ha salido otro y por aquí que hay vale uno de oro flechitas vamos a coger por aquí esmeralda ahí lo llevas es un nivel 2 ahora estoy a punto de subir a nivel 3 vale por aquí hay como una especie de cosa oculta por aquí cogemos más esmeralda y por aquí que hay me va a parecer a mi que nada pero nada vale pues nada salimos ahí lo lleva súper importante la rapidez aunque luego siempre nos sobra tiempo vale por aquí hay un montón de esmeralda me encanta voy a cogerla y por aquí que hay más reston perfecto la cojo también para los niveles ya es un nivel 3 brutal por aquí tenemos un poquito más ¿cuántas tendré? 9 pues esto me viene perfecto para poder hacerme una espada de afilado ya de por sí y no tener que encantarle yo en la mesa vale por aquí hay un cofre oculto ostras madera vale perfecto perfecto por aquí que hay nada creo vale cogemos esto ahí lo llevas cuando tengo 7 me falta uno para poder hacerme lo que a mi me gusta que sería el arco vale ahí lo llevas creo que cuesta 8 si no recuerdo mal y no podemos salir para arriba ya creo que arriba va a haber un cofre más o menos por aquí a los alrededores no recuerdo mal vamos asimeraldo aquí arriba hay siempre hay uno fuera vale lo cogemos vale dos esmeraldas más perfectísimo y ahora ya por aquí sí que no hay nada pero que nada más y lo que podríamos hacer pues sería venir aquí al aldeano ¿cuánto cuesta esta espada? tengo para la espada de ¿esto qué es? esto se da y rompibilidad no no yo quiero afilado yo quiero afilado yo prefiero afilado antes de rompibilidad no soy tonto vale esto cuesta oro lo que me voy a comprar sería los pantalones ¿por qué no? porque la pechera cuesta resto ni no quiero por aquí esto cuesta oro esto cuesta oro generación curación esto cuesta oro también y por aquí ¿qué podría comprar? nada de cabezas porque cuesta cabezas de jugador esto también cuesta oro tío todo cuesta oro por aquí un poquito de experiencia me lo he gastado todo vale no me faltan 20 un arquito y ya está vale pues ahora vamos a venir aquí a la mesa encantamientos no sin antes tirarnos por aquí experiencia ahí lo llevas a ver me toca poder perfecto esto no lo quiero me quiero encantar todo esto a ver protección perfecto aquí súper importante la protección vale protección vale protección también vamos si me sale todo protección es la primera vez que me salen todo protección ahora voy súper cheto es mucho más chetao todo protección que te salga yo que sé pues por ejemplo protección contra proyectiles y toda esa basura vale esto por aquí esto por allá tengo 6 de esto lol what the fuck voy a colocar los pol aquí ahí lo llevas a ver que me toca a ver que me toca y vale vale buenas cositas 4 de esmeralda tengo para vale tengo 4 esto cuesta 7 y por aquí que me ha tocado vale me ha tocado también 4 de ostras tengo caña tengo cañita cañita y me ha tocado 4 de oro con lo que podría comprarme pues regeneración mmm o curación quiero que curación si 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 curación curación porque no vale ahí lo llevas por aquí un cubito de agua no se para que pero bueno lo cojo y ya está perfecto por ahora hacemos así pim pam y tenemos por aquí un montón de porciones de curación vale esto por aquí ahí está ahí lo llevas lo haremos así bueno ahí lo llevas para ti uy me pego me giro me la lanzo me vuelvo a pegar perfecto y también podría lanzar por ejemplo este este número y este por aquí perfecto vale pues tengo estos dos para las pociones y tengo este para vale la del medio vale que hay un señor aquí lo tenemos voy a hacer shifting debería comer manzanas aunque bueno no tengo ninguna vamos a darle al encuentro super rápido vale esto cae o que pasa vale bloque aquí subimos quiero tu pechera compañero no se si lo sabes tengo además afilado a ver si consigo matarte vamos y estás más muerto perfecto te mate te mate te mate ahora me equipo esto fuera la pechera tu pechera vale vale no la veía tío me había asustado ya vale tenía afilado también voy a venir aquí al yunque espérate porque me pueden venir pero en plan súper rápido voy a hacer así cuesta cuatro niveles tranquilos que puedo me los tiro ahí lo llevas hago así hago así perfecto tengo afilado dos súper rica y ahora pues lo que podríamos hacer sería venir aquí espérate porque aquí si le doy clic derecho puede salir una cosa aleatoria no me digas que ya se han matado y no queda nadie vale no lolololololololol what the fuck que susto vale a ver si te puedo matar A ver si te puedo matar, ¿vale? Y lo llevas, ostras, un arco y flechas ¿Un arco de qué? De fuego Ausome, perfecto, perfecto Y 62 flechas, vale No faltaba nadie en mi isla, una pena Y solo he matado a un señor, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué puedo hacer ahora con su cabeza? Weapon, no Archery tampoco, Helling, Helling Quiero una de Helling, me la voy a poner por aquí Vale, ahí lo llevas, a ver que toca A ver que toca, vamos, 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 vamos Manzanas súper ricas, perfecto, perfecto Esto por aquí, por aquí tengo otra poción De curación que me la pongo por ahí Y nada, pues perfectísimo Me pegaría con este, a lo mejor ahí así Me tiro una poción de curación, ahí lo llevas Perfecto, me pego, me pego Me giro, me la lanzo, vale, perfecto Vale, pues nada, comemos Una manzana, bueno, todavía no Ahora cuando se quiten las barreras rojas, tengo afilado dos Tengo pechera y pantalón, espérate Porque la pechera, me da tiempo en cantármela Vamos a ver, voy a venir por aquí A ver si me sale protección Esto fuera, vale, es que no tengo Ningún nivel, esto Por aquí, ahí lo llevas Perfectísimo La pongo y protección, perfectísimo Qué chetao voy Madre mía, qué chetaura llevo ahora mismo Chaval, encima de mí Vale, perfecto, empezamos Tengo afilado dos Este tío tiene casco, este tío tiene casco Vamos a por él, vamos a por él Compañero, estás más muerto, chaval Tengo afilado dos, no sé si lo sabes Te voy a matar, vamos, confirmadísimo Ahí lo llevas Y te tiras velocidad Perfecto, te maté A ver qué tienes por aquí Tienes enderpearl No la quiero para nada Bueno, sí, me la voy a poner por aquí Te he afilado tres Y tres pociones más de curación Que me viene muy, pero que muy bien Y quiero tu espada O sea, quiero tu casco, vale Ahí lo tengo Lo que me faltaba Lo que me faltaba Curación Me como la manzanita Vale, ahí lo llevas Me lanza veneno No me lo puedo creer Me lanzo otra de curación por aquí Y a pvpear con este señor A ver si puedo LOL What the fuck What the fuck ¿De dónde ha sacado usted el veneno? ¿Y por qué el veneno me quitaba dos corazones por segundo? O sea ¿Tú has visto eso? Ese veneno me quitaba un corazón y medio por segundo Iba con casi armadura de diamante entero yo, eh Posida Y este tío sí que va a conar Joder, vamos a ir a otra partita de Crazy Walls Aquí en Lucky Mode Que me ha gustado mucho el Lucky Mode Está muy, muy guay Y nada, bueno, la verdad es que tengo mala suerte Porque, tío Me ha lanzado dos pociones de veneno, chicos Dos pociones de veneno Es que es brutal, tío Te quita un montón de vida Además de que eso que era Veneno tres Veneno cuatro Así, nada Vamos a ir a la siguiente A ver si conseguimos ganarla Ya sé que sí, la última Y a ver, pues, qué tal suele Vale, chicos Vamos a empezar la segunda parte O sea, la tercera, perdón Aquí en Lucky Mode Cogemos ese cofre Vamos a venir por aquí A coger el redstone que tenemos por aquí Vale, ya me ha tocado una cabeza La ponemos a ver qué toca Y me toca Vale, oro Perfectísimo Cogemos por aquí también el redstone Ahí lo llevas Salto para cogerlo Este rompo mejor el bloque No quiero saltar Vale, se ha quedado arriba Vale, no Perfecto, lo cogí Por aquí hay esmeraldas Ostras, me ha tocado ya otro Bien No, uff Pensaba que me caía al vacío No sé por qué Pero pensaba que me iba a caer al vacío Además de De, pues, quedarme Donde me he caído en el agua La verdad es que me ha dado un buen susto Pero bueno A coger por aquí también esto A coger la tela araña Super importante Que nos va a hacer falta La roca también Pues porque mira Son bloquecitos gratis Por aquí hay un montón de esmeralda Ahí lo llevas Además nos da super experiencia Que nos ayuda pues Para encantarnos cositas Vale Esto por aquí Y esto por allá Perfecto Y nada, pues Ya he hecho unas partidillas Y lo que me estaban matando Todo el rato No sé por qué Y ahora creo que Con el oro Podría comprarme O una pieza de armadura Eh tío Ya me he vuelto a caer O una pieza de armadura O podría comprarme A lo mejor Estaría guay también Pues pociones No sé si me entendéis Pero bueno Vamos a comprar pociones Yo creo Además de la pieza de armadura La pieza de armadura Ya se la quitaremos A nuestros compañeros Cuando los matemos ¿Vale? Por aquí me he dejado Reston La cojo Ahí lo llevas Por aquí tenemos más esmeralda No sé cuánta tendrá Esmeralda ¿Vale? Cogemos roca Cogemos el oro Esto también Ya soy nivel 4 O sea flipa A ver si consigo subir A nivel 5 Aunque yo creo que Va a estar difícil Porque ya no quedan materiales Con los que coger experiencia A no ser que haya Algunos ocultos por aquí Que me van a dar a mí Que no ¿Vale? Cogemos también las telarañas Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y nada pues Subimos para arriba El cofre de aquí arriba Ya lo he cogido Vamos a coger por aquí Y las pociones Mira 3 de curación 1 de regeneración 2 de velocidad Y me sobra Un poco de oro Para las manzanas Perfecto Por aquí tengo Para el afilado Bien Por aquí tengo Para el arco Y me falta Uno de telaraña Para las flechas Tengo solo 14 Voy a ir a buscarlo Porque yo quiero Más flechas ¿Vale? A ver si por aquí Lo encuentro Una de telaraña Por favor Para Johnny Si la encuentro Claro Esto fuera A ver si la encuentro Rapidito Porque estoy perdiendo tiempo Pues no hay Tío ¿En serio? A ver aquí Vale vale Espérate Justamente La última que faltaba Espérate Porque este cofre Lo he cogido Ah ya decía yo Que me faltaba Un pocadito Un poquito de oro Ahora con este oro Que acabo de coger Pues puedo Coger para más manzanas Como por ejemplo esto Pero me lo voy a guardar Para si cojo algo de oro De los enemigos Para hacerme una pieza De armadura Vale ¿Qué podemos hacer por aquí? Comprar experiencia Y venir aquí a la mesa Ponernosla Y lo llevas Venir aquí a la mesa Encantarnos el arquito Con poder Espérate Porque también tengo esto A ver que me toca Estaría guay Y yo que sé Vamos 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 A ver que toca Flechas Ah perfecto Mira justamente lo que necesitaba Espérate porque Por aquí también las puedo comprar Falta un minuto y medio Y ahora Mi armadura No me la he quitado Vale pues me la quito ahora Me vengo por aquí A ver si me toca todo protección Por favor Todo protección Pero no contra proyectiles Ojo Irrompibilidad solo Ya me hubiera podido tocar Protección con irrompibilidad O sea las dos cosas juntas Tío Vale Un poquito más A ver aquí que toca Vale protección Al menos solo tengo Dos encantamientos malos Que serían este Y este de contra proyectiles Pero bueno No sé si me lanzo Todas al mismo tiempo Al O sea las dos al mismo tiempo Solo me lanzo una Creo que solo una Me la voy a dejar así Aunque me Las estoy jugando Porque me las podría lanzar Todas a la vez Y no quiero ¿Sabes? Vale pues nada Lo que vamos a hacer ahora Sería pues esperar A que caigan las murallitas Esto se puede romper Y aquí si le das click Creo que desaparece Mira 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 Ahí está Madre mía chaval Vale Aquí tenemos un compañero O eso es el aldeano Vale no Eso es el compañero Que tiene Bot Y a ver Eso que es El pantalón ¿No? Vamos Digo yo Eso no Vale el zoom Vale si Tiene el pantalón Podríamos ir a por el En plan Comiéndome por aquí Una manzanita Vale Ahí lo llevas Por aquí mira Me estoy pegando Me giro Me lanzo una poción Perfectísimo Ahí lo llevo Me giro Me lanzo Perfecto 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 Vale lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Al compañerito Me voy a lanzar Una de rapidez Ahí lo llevas Para poder hacerle Buenos combos Y si me veo Un apuro También una de Lo que me faltaba Que me lanzara Bichitos de estos Tío Vale vamos a ponerla Ahora que tenemos Opción de velocidad Y le podemos hacer Buenos combos Vale Olololololol Compañero Y estás más muerto Chaval Adiós Perfecto Me quedo con tu pantaloncito Que me va a venir De perlas Y que tienes afilado Espérate porque También tenía un cubito De lava Me lo voy a quedar Ya de paso Vale Esto por aquí Perfecto Este tío no va a venir A por mí Yo mientras le doy Click aquí Derecho Vamos a ir a por él Vamos Vamos Nos pegamos contra él Vale A ver si conseguimos Matarlo No tiene No tiene ni la espada En la mano Lo siento compañera Pero estás más muerta Estás más muerta Chaval Ah creo que ese Ese pescado que tiene En la mano Tiene empuje O algo extraño También tenía pantalón Esta señora Con irrompibilidad Y creo que falta uno Por aquí abajo Si no recuerdo mal Lo he visto Vale pues Eh ¿Qué pasa? Te juro que había visto Un tag por aquí abajo Mientras me pegaba Con la tía esta Yo mientras voy a aprovechar Para venir aquí Vale Míralo Míralo Se mueve Se mueve Tirarme un poquito Más de experiencia Ahí lo llevas Venir aquí al yunque Y hacer afilado 1 Afilado 1 Afilado 2 Perfecto Esto que tiene Irrompibilidad y protección Contra proyectiles Tengo aquí una cabeza De jugador La voy a emplear En Healing Y tengo otra No lo sé Vale Me voy a coger Otra de regeneración Y también podría coger Esto que es Misc O es Misc No sé que es Misc Pero bueno Vale lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Al compañero Vale Me lanzo por aquí La regeneración Perfecto Espérate porque Ostras Por aquí tengo más pociones A ver compañero Tengo regeneración Y tengo el Ololololololololololol Espérate Espérate porque me lanzo por aquí esto Y me lanzo por aquí más velocidad Perfectísimo Ahora le voy a hacer aquí un super combo A ver si puedo Con la velocidad Y lo puedo matar Y vamos Perfecto Te maté Te maté Y tus lobos desaparecen Perfectísimo Por aquí tengo el casquito Con protección Entonces Más afilado Un poquito de lava La regeneración Y por aquí curación Vale Poder Voy a hacer poder 2 Me va a venir muy Pero que muy bien Esto lo coloco Cojo por aquí también Vale Que me ha tocado Pociones de velocidad, me la voy a zampar Ahí lo llevas Y ahora, podría Voy a pasar del poder 2 Voy a venir a por esta gente Que sinceramente no los veo Compañeros O sea, faltamos 5 No veo ni al tato, tío, ¿dónde estáis? Vale, por aquí hay uno, por aquí hay uno Compañero, vas a venir a por mí, se lanza Poción de velocidad, vale, tiene fuego Vamos, 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 vamos Pillas, tranquilos que pillas Tranquilo que pilla, porque tengo, ahí está Madre mía, cómo has pillado Madre mía, cómo has pillado, perfecto Me ha zampado una manzanita Ahí lo llevas, cojo tus Vale, tengo 16 esmeraldas Quiero tu pecherita, por aquí tengo una poción de velocidad Perdón Aquí tengo otra cabeza Joder, joder, perfecto Cojo la pechera, me faltan solamente los zapatitos Iría muy, pero que muy bien ya Vamos a ir corriendo por este tío A ver, voy súper dopado Pero súper dopado Compañero, ¿qué haces aquí? Ya ves que vas a pillar Además te estoy haciendo críticos Uh, le falta un Está un toque Está un toque, vamos a ir a por este Con la velocidad le hacemos críticos ahí Bueno, críticos no Combos, vale, se lanza un montón de pociones de curación La cortamos Le damos, perfecto Vamos, vamos a por él, vamos a por él Está aprovechando para comer Ahora es nuestro momento para darle con la Afilado Vamos, vamos No huyas, no huyas, por favor No huyas, tío, compañero mío Vamos, vale, este lo maté Y me llevé yo la kill Perfectísimo Compañero, yo también tengo arco Te voy a dar ahí unas cuantas flechas Me lanzo por aquí regeneración Me lanzo por aquí velocidad Para que no se me acabe El tío también se la lanza Y ahora aprovecho y lo mato Y faltan dos O sea, faltan dos O sea, que faltamos yo y otro Lol, de verdad que aún faltamos Vale, tiene afilado dos Yo también tengo afilado dos Eh, ¿qué podría hacer? Pues hacer así Y rezar Para que pueda hacerme afilado tres Que me va a dar a mí Que no, eh Vale, siete niveles Brutal Tengo más niveles No ¿Qué podría hacer? Pues comprarme manzanas No, vale, me voy a comer una Ahí lo llevas Por aquí podría comprarme esto Lo coloco en el suelo A ver qué me toca Vamos Vale, más manzanas Lol, tengo tres más Tío A ver, compañero ¿Apareces o apareces? Quedamos simplemente tú y yo No sé si lo sabes Vale, es que casi voy full diamante La verdad, eh Vale, a ver Espérate porque yo lo que quiero ahora Es intentar comprarme más velocidad A ver si puedo Vale, sí que puedo Me compro dos más Perfectísimo Me lanzo ya una Ahí lo llevas Aunque sé que tenía una Que me la podía beber Pero yo quiero dos Que me las pueda lanzar Vale, creo que está por aquí Creo que está por aquí Ah, no Vale, pues Tío ¿Dónde está este tío? Está campeando, eh Quiero ganar la partida A ver, me la estoy marcando Tengo afilado dos Además, vale A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? Ostras, las botas Las botas, las botas ¿Qué me hacen falta? Esto fuera, esto fuera Esto fuera Vale Ahí está en voy full diamante Full diamond, chaval Crazy world La primera vez que me pasa, eh Esto solo se puede conseguir En el lucky mode En el otro es súper difícil Tienes que coger un montón de oro Rezar para que tus compañeros No lo hayan cogido Y nada, pues aquí seguimos Buscando al compañero perdido ¿Qué se lo va a hacer, tío? Si está aquí empanado Y no quiere aparecer Pues nada, espérate Porque por aquí me puedo lanzar Otra curación Perfecto Y... A ver, compañero ¿Me lanzo otra velocidad? ¿O no? Ya está, me lo pongo por aquí Ahora si me lanzo la velocidad Se me va a tocar bajarlo Porque si no me lo pone muy alto Ya se podrían ir cerrando los muros Un poquito Vale, vale Lo acabo de ver Le acabo de pillar, compañero Le acabo de pillar Oy, 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 oy Espérate, espérate Le vamos a lanzar Una curación Ahí está Otra curación Y ahora tenemos por aquí Haciendo críticos Espérate Ahí está No Madre mía Qué rápido lo mataron Con la de afilado 2 Brutal, tío Full diamond Vale Al fin hemos ganado La tercera partida Que lo vamos a dejar Chicos La verdad es que en Crazy Walls Nunca había llegado tan lejos Menos en Lucky Mode La verdad es que Creo que es la segunda partida Que gano en Lucky Mode O la tercera Si no recuerdo mal A ver, ahora lo vemos Y... La segunda La... Ah, sí, la segunda La segunda Y mira, aquí puedes Puedes comprarte cosas Como por ejemplo aquí Si vienes aquí Vienes aquí Te toca algo Y pues puedes tener algo de suerte Y que te toque algún kit Vamos, digo yo ¿Qué me ha tocado ahora? Dinamita Solo En normal Vale, venimos aquí a la tienda Solo Normal Y la dinamita Unlocked ¿La tengo desbloqueada? O no No entiendo Pero bueno Dejadme por los comentarios Cómo va esto de comprar los kits O algo extraño Tengo muchos puntos Pero no sé por qué No... No... No puedo comprarlo Pero bueno Algo más de dejar La euforia Si os ha gustado Estas tres partidas Y no... Pues ha estado bastante guay La verdad La última ha estado muy épica Y me he chetado a tope Así que nada Dejadme un like Y suscribiros al canal Si no queréis perderos ningún vídeo más Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!